Ven papi ven que te tengo una cosita Ya le di cariño pa' que te suavecita Tu le das lo que ella necesita Dame duro duro por mi grita El numero uno se fue con dos En el cuarto era un tres En cuatro la partió a mi cinco ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!